hola a todos qué tal bueno hoy un vídeo de estos de curiosear a mí me gusta tanto curiosear entre las compañeras estos vídeos de avances y el anterior lo he mirado lo colgué el 16 de noviembre hoy estamos a 12 con lo cual pues bueno pues ha pasado casi un mesecito y bueno pues voy a enseñaros los avances de durante este mesecito voy a poner avances de noviembre aunque bueno también son mitad noviembre mitad diciembre vale y os iba a hacer un vídeo enseñando los avances y un poco un resumen de lo que ha sido en labores el 2020 pero es que cuando me he puesto a sacarlo todo digo madre mía no les va a valer con unas palomitas se van a tener que hacer los 4 o 5 paquetes o sea que no no va a ser muchas palomitas entonces digo bueno pues me espero un poquito más a mediados de diciembre no a últimos de diciembre o primeros de enero y os hago un vídeo resumen de todas las labores lo que voy a continuar con ello en los primeros meses lo que de momento se queda aparcado incluso lo que a lo mejor decido no continuar con ello de momento sin previsión ninguna de continuarlo eso es así también tengo muchos proyectos en la cabeza tengo sé que os tengo que hacer un portatartas que ahora viene fenomenal le llamo portatartas porque yo el que tenía siempre lo llamo él llevaba tartas pero es portacomida es súper sencillo fácil de hacer y lo tengo prácticamente ya ahí para hacerlo tengo también para haceros un adorno de navidad con las últimas cositas que me entraron de de la caja de creative notion que os dejaré por aquí el enlace para que veáis las telitas que me entraron no sé qué haceros primero si él bueno intentaré hacer un esta esta semana que viene uno de ellos y a la que viene la otra porque creo que son los dos uno es muy bonito o sea es un adorno que se tarda nada en hacer es unas puntaditas a mano y ya está y queda muy muy chulo y otro es muy útil por lo menos para estas fechas por haber sabemos que no se puede salir pero bueno como se puede en días señalados ir a ver a nuestros familiares pues para llevar algo de comida y tal está está muy bien o para guardarlo y llevarlo cuando ya pase todo esto y podamos salir libremente y bueno tengo también otros proyectos por ahí porque quiero ir poco a poco enseñando lo que yo sé de password os enseñé técnicas de aprovechamiento de ti de telas que son las la técnica de tiras la técnica de hexágonos y ahora quería enseñaros otras técnicas facilitas vamos a empezar por las facilitas que bueno yo tampoco complicadas es que me sepa mucho pero bueno hay técnicas que sé que se pueden hacer de varias formas y os voy a enseñar la que yo hago que para mí creo que es la más sencilla porque yo ya os digo que en eso soy muy no sé no sé cómo definir la palabra vaga o qué pero yo cuanto menos trabajo le pongamos y menos margen de error haya mejor vale entonces bueno os voy a enseñar algunas técnicas que he ido aprendiendo y vamos a empezar con los avances vale el primero es el piper min purple sal es un trabajo de black work que ya lo habréis visto vamos me lo habéis visto a mí a muchas compañeras durante todo el año y está llegando a su fin vale le quedan estas dos semanitas que son así chiquititas pero así estas dos semanitas que son son dos cuadritos pequeños y ya lo termino y bueno os haré un vídeo contando los lo que me ha parecido mis impresiones y tal y ya está no le voy a hacer borde porque como tampoco y de hecho creo que a la frase de todo va a salir bien le voy a quitar el que le puse lo voy a dejar así como esta de acuna matata y bueno ya os contaré lo pues eso mis impresiones porque estos cambios tan extraños de color por si alguna no no lo ha visto en mis otros vídeos o llegáis nuevas pues os lo iré contando todo vale en la vez anterior el mes anterior hasta donde llevaba hasta aquí este mes pues eso cuatro he avanzado este 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 y este se hacen rapidito y ya los que me quedan pues imaginaros son dos chiquitajos así que se va a hacer rapidito este está hecho está en aida 18 con lures dorado vale vamos a guardarle bueno como alguna me habéis preguntado este le estoy haciendo en este bastidor cuesna es el más chiquitito de 15 por 15 no me acuerdo en pulgadas 6 pulgadas 6 pulgadas por seis y le estoy haciendo así no no le sujeto en ningún lado porque como es tan pequeño no pesa nada yo pongo una mano arriba o trabajo y con cuando subo sujeto con esta cuando bajo sujeto con la otra y ya está vale bueno pues el siguiente es este trabajo que ahora os enseño os estaré poniendo por aquí una foto de cómo iba el mes anterior llevaba poquito de la entrega anterior y este lo estoy haciendo con unas amigas en las que está también marina es un gráfico de little house de la casa little house os pondré por aquí el nombre porque para mí es impronunciable nombre muy raro y es precioso la tela es una lugana 25 de la marca de mc vale es un tono rosa palo que aquí parece no sé qué parece porque el araje no se parece nada al rosa palo que está que tengo aquí delante pero bueno es muy bonito y vamos a abrirlo mirar la otra vez pero vamos a ponerlo aquí os voy a bajar un poquito así ahí la otra vez llevaba un poquitín creo que del tejado bueno ya os lo he puesto y algo de aquí y bueno es esta casa que en broma la llamamos el rascacielos porque madre mía los puntitos que lleva la casa y era hasta aquí el mes pasado vale era la casita solo este mes es todo esto y lo único que me falta son unas hojitas de por aquí y otras hojitas de por aquí quería haberlo acabado ayer porque estuve toda la tarde con él pero ya no podía más o sea ya después de 500 hojas ya era como que que no este me encanta yo lo llamo el kit de las ovejitas y que vamos que lleva un montón de motivos más pero no sé yo no sé desde que lo vi por primera vez esas ovejitas me me cautivaron y este me ha gustado mucho me encantan los animalitos y ahí esas ovejitas y luego esos dos mirlos me hacen mucha gracia porque aquí en mi casa tengo un par de nidos en la yo tengo en la valla arizónica y hay madreselba y tal y hacen ahí sus nidos y tengo un par de nidos de de mirlos que todos los años hacen ahí su nidito mirar qué bien queda el imán que me entró en la caja de creative notion que chulo es y bueno pues me está gustando mucho es esta esta lugana se trabaja fenomenal a ver tiene el inconveniente que al ser lugana evidentemente pues tiene un poquito más de dificultad a contar los puntos pero la verdad que se trabaja genial 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 las cruces quedan muy bonitas a mí para estos trabajos así tipo sampler me gusta mucho usar este count no sé le da como un toque más como más antiguo más rústico no sé me gusta mucho la verdad y bueno pues otro mes que yo ya tengo ya casi finalizado y iríamos veis así haciendo entregas poquito a poco y tal estos sal me encantan porque somos en el sal estamos cuatro cuatro sí y es que es una maravilla porque bueno nos vamos dando ánimos unas a otras y por poquito a poco mira hicimos el de los ratoncitos bueno ese ya le enseñaré en el resumen de este año que quería haber hecho el cojín para esta navidad pero me tiene que llegar unos madroñitos que compré y no me terminan de llegar y el siguiente mes pues ya tenemos aquí otra entrega y queda poquito no vamos queda poquito nos queda pero bueno que se va haciendo muy ligerito así la verdad que me así me gusta bastante y vamos a por el siguiente ah por cierto este lo estoy haciendo se lo voy a poner ahora yo os lo enseño con el número dos de los nurge estos vale estos sabéis todos que son de punto y arte me preguntáis mucho por ellos ahí están disponibles si lo encontráis agotado podéis enviarles un whatsapp y que os van apuntando y os lo van reservando vale estos ya os digo el número dos que es de 165 por 145 hay veces que lo pongo así otra vez según me viene aquí pues como se puede poner de las dos formas tensa genial ahora lo pongo y os lo enseño cómo queda vale mirar os comento yo siempre lo que hago el área de trabajo que voy a trabajar que voy a usar ves cómo voy a hacer estas pues estas hojitas de aquí dejo un huequito aquí y pongo el de abajo primero vale cuando ya sea el hueco que quiero este le pongo pongo esto para abajo porque yo de aquí lo cojo con el con una pinza que lleva mi bastidor el besí el que se pone entre las piernas entonces lleva como una pinza aquí entonces si le pongo esto también se puede sujetar pero bueno no yo lo voy a poner así vale y entonces lo que hago es tenso primero meto dos esquinas vale y una vez que tengo esas dos esquinas tenso las de abajo ya está puesto ahora lo que hago es apretar lo si viera que se me ha quedado alguna alguna hago como se llama alguna arruga pues tensaría la tela pero mirar vale ya quedado totalmente tenso para trabajar en él bueno el siguiente proyecto es un kit de la marca letty steed y es este ya no me voy a extender con él porque ya os hice un vídeo enseñándolo no está terminado o sea este bastidor le tenía por ahí le puse para que se quede así tensadito pero realmente no está terminado quiero ponerle otro bastidor a lo mejor incluso no sé ya ya veré pero bueno de momento no está o sea terminado está lo que no está es terminado el montaje mirar vale que no no está puesto así sin más y bueno ya os dije en el vídeo que os dejaré por aquí que me ha encantado que para los pequeños lo pequeñitos que son tienen miga pero bueno gracias a esa amiga quedan así de preciosos y bueno nada os enseñé que le había puesto a valorios en vez de nudo francés y aquí le había puesto un hilo metálico que me compré de guterman también en punto y arte vale y bueno este realmente si no hay más que comentar de él vale que me encanta que este participe en el sal de rebeca de bordando conmigo con él y que no realmente no este año no voy a hacer más de estos adornitos aunque sí que los pienso hacer todos porque son todos preciosos bueno como veis no sé si lo veis pero siempre me pongo a grabar los sábados sale el chat también el chatarrero y mi perro se pone a aullarle como un lobo no sé si lo veis le aulla el siguiente kit que os enseño es este es un kit de la marca lucas ya sabéis lo que pienso de él estoy feliz con este kit lo estoy disfrutando muchísimo lo estoy cogiendo menos de lo que yo querría porque sé que cuando lo cojo me engancha tanto que no puedo parar entonces estoy conteniéndome pues para ir acabando cositas y haciendo cositas que también me apetece hacer entonces le suelo coger dejarle para el último aunque es el primero que me apetece hacer os estaré poniendo por ahí una foto de cómo lo llevaba el avance no es muy grande pero bueno es un avance lo tengo en el bastidor nurgel número 4 el más grande de todos y aquí me va fenomenal lo pongo esta parte aquí entre las piernas o sea con él el pie de bastidor que os digo de poner entre las piernas con la pieza que tiene y me va genial aquí me sujeto el gráfico como ya os he dicho que este es el original yo lo voy tachando con rotuladores frisión luego lo plancho y ya está vale y bueno pues he avanzado todo esto del hielo y bueno me voy haciendo marquitas así de la intersección de los 10 x 10 no lo he marcado todo solo marque la cuadrícula porque vienen como dividido en cuatro partes y también está termine toda esta parte así de la rueda y bueno es que es una locura este aquí es una locura es muy bonito muy muy bonito me encanta el efecto que hacen así los difuminados de aquí bueno que me gusta cómo queda todo todo el hielo todo me encanta los hilos anchos me están encantan bueno estoy soy la encantada por si no lo sabéis me están gustando muchísimo los hilos anchos y que ya había abordado yo con ellos pero hacía muchos años muchos muchos veintitantos por lo menos y no me no lo recordaba yo y le he cogido con gusto al hilo anchos y que os iba a decir se me ha ido si me ha ido bueno pues nada que seguiremos adelante con él por lo menos yo creo que no prometo hacerlo de continuo hasta terminarlo porque yo en cuanto llegue a lo mejor la primavera o vete tú a saber pues me da por empezar otras cosas entonces este a lo mejor se queda un poco aparcadito y luego lo vuelvo a retomar o sea abandonarlo nada pero bueno que así son los proyectos llevar así somos las multiproyectos o sea no llamamos así multiproyectos no no tenemos remedio la verdad ni no sé si lo así habrá alguna vacuna en algún día no sé pero de momento la multiproyectos lo que tenemos voy con el siguiente el siguiente es esta preciosidad es un kit de panda que también me gusta muchísimo este sí que ha estado paradito no porque no me gusta ni nada ya os digo lo de los multiproyectos es así vale cogemos bueno yo por lo menos cogemos buh 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 le hazas hay un buen avance y bueno pues llega un momento en el que paras porque te llaman otros con mucha fuerza los empiezas y cuando ya esos pierden un poquito de fuerza pues vuelves a retomar estos lo importante para mí es que me guste muchísimo algo mucho porque sé que aunque lo deje parado lo voy a retomar cuando empiezo algo que tengo alguna duda rara vez que haga yo eso es cuando pasa viene los abandonos vale bueno pues os estaré poniendo igual una foto donde os esté enseñando lo que llevaba aunque bueno de este sí que lo tengo más o menos claro lo que llevaba y voy a por él le tengo aquí le tengo aquí vamos aquí a mover el también me pongo aquí el gráfico este es el número 3 de en urge como veis tengo un poco de adicción con estos bastidores y es que me gusta muchísimo la verdad no no marcan no marcan tanto la tela y a mí me gusta mucho como tensan y luego la amplitud de que no sé con una pantalla de que te deja aquí y bueno como veis tiene un buen avance porque era por aquí por debajo del hociquillo y un poquito de por aquí así que todo esto es avance se hace muy bien vale no no hay ninguna que digas que quede confeti tal no tiene mezcla de colores para que quede así de bonito pero no se hace muy bien va con con franjas así por aquí y la verdad que se hace genial ya en cuanto acabe todo esta parte de aquí ya le haré bueno tendría que acabar también esta orejita le haré el punto lineal a lo que es todo su cuerpo y la carita bueno la carota porque vaya carita que tienes amigo y ya quedaría la última parte final que es el otro asta ponerle el humito ponerle las lucecitas de navidad que van por ahí este a mí me encanta la verdad este ya os digo es el kit original de panda y queda genial este es una ida 16 creo sí creo que sí es el color de la tela es precioso la verdad me gusta muchísimo y bueno pues nada cuando lo termine pues ya ya os contaré mi opinión y lo que me ha parecido vamos con el siguiente nos he dicho este es un imán cogido a tati de los kits de tati vale están súper chulos vienen de dos en dos ya os tengo que hacer un vídeo porque tengo he hecho una una comprita de cositas que os van a gustar mucho página española 100% además súper nueva y os tengo que hacer un vídeo que yo creo que os va a gustar mucho 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 vale otro que estoy haciendo es estos adornos un compré dos uno que era es de la marca lucas ee compré dos uno así creo que los dos van en forma de corazón si uno con el pajarito y otro con un a mí me parece como un duendecillo vale y pues ya le tengo le he hecho todo lo que es va uno lleva prácticamente nada y estas estos puntitos rojos que en el gráfico son es punto punto de cruz yo yo los voy a cambiar por bolitas a valorio rojos vale ee el problema es que el punto lineal es que no sé cómo hacerlo no sé porque el punto lineal lo empecé a hacer en el color que viene que es como blanco y queda muy muy mal no me gusta nada creo que es por la tela vale pero no no me no me gustaba nada lo deshice entonces yo creo que le voy a poner los avalorios pero como si fueran voy a poner menos de los que vienen aquí y en vez de como que continúan del punto lineal ves que es el punto lineal pues como yo he hecho esto pues a lo mejor ponerle una bolita por aquí otra por aquí otra por ahí como si esto fuera la ramita y ya está no hacerle este punto lineal porque había pensado también pudo hacer ese punto lineal en otro color pero es que no me estaba gustando la como quedaba no 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 me no me llamaba la atención entonces bueno tengo recortada ya la plantilla del corazón la he hecho en plástico y si queréis había pensado en haceros un vídeo como 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 lo monto yo veis tiene todavía la marca del bastidor donde lo he hecho y bueno pues ideal mirar qué bonito qué bonitas quedan las cruces no sé qué tipo de tela es esta el con parece como 32 por lo menos el tamaño de la de la cruz a mí me lo parece que es como un 32 pero es como muy prieta sabes es muy no sé me ha gustado mucho en esta esta tela pues así prieta así como de efecto rústico y bueno yo esto nada sólo le queda ya os digo recortarlo coserlo rellenarlo y ponerle el enlacito que venía o el que cada una quiera y ya está o sea que fenomenal esto fenomenal ya está terminado ya os digo os lo hago un mini vídeo para que veáis como lo como por si alguien tiene duda al comprar estos adornos de que no va a saber hacerlo o lo hago y os lo enseño ya terminado no sé ya lo veré pero bueno un adornito de los de los dos que cogí de ese terminado bueno y si la gran sorpresa de este mes ha sido el retomar una labor que yo misma me sorprendo o sea misma me sorprendo mirar he retomado el cualquier de otoño de rossbun eynor se llama o algo así se pronunciará que me perdone y le he retomado os pondré por aquí fotos pero creo que es de enero o febrero por ahí bueno no sé si os pondré fotos o directamente ahora os enseño porque tampoco es un avance que diga bueno es que no nos queda cuatro cruces o sea pero le he retomado que es lo importante no a ver este le tengo en este bastidor pero le voy a quitar la fundita esta para para enseñaroslo se la he hecho así para atrás le tengo en este bastidor y no muy tenso porque en mi experiencia con el lino no no hay que abrir no hay que tensar mucho no hay que usar un bastidor que tense mucho con el lino porque se abre la trama y se deforma todo entonces le tengo pero como veis aquí no no le tengo muy está lo suficientemente tenso vale pero no no mucho para que no no se abra mucho este es un lino que cogí en una mercería en toledo es de la marca permin y es un caón 28 tengo otros de la marca dmc pero bueno a mí así a priori como tampoco he probado otro que me parece bien me da rabia que sea tanta parente porque no se puede pasar ni una sola hebra y yo soy de pasar hebras no se puede pasar ni una sola hebra pero bueno tenía hecho lo que pasa que ahora no lo voy a sacar de ahí la parte mirar este motivo de aquí entero veis que sólo falta de aquí pues este trocito este y este trocito de cenefa o sea que el avance realmente ha sido esto o sea penséis que no he hecho más pero esto lo he deshecho tres veces cuando ya llevas un tiempo bordando en el lino con estos hilos diréis con qué hilos con qué hilos con estos hilos que son los los valdani vale cuando llevas un tiempo sin cogerlo y de repente lo coges es una tortura para mí vale para mí una tortura porque a pesar de que le tengo que pasar la silicona dos veces se la paso vale es siempre 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 en una pasada la segunda la tercera la cuarta siempre al final se me hace un nudo y el problema ya no es que se te haga un nudo es como quitas ese nudo porque a mí hay veces que se me hacen nudos de los hilos pero súper sencillo madre mía madre mía entonces para hacer esto lo mismo estado todo la si estuve toda una tarde aparte de que lo deshice porque claro hay que contar la trama del lino es irregular bueno diréis jo pues si sufres tanto bueno es que me gusta mucho me gusta mucho estos hilos o sea me gusta estéticamente me parecen una pasada o sea me parecen una locura de hilos que bonito que qué color es precioso y si ya saliera el color como es el auténtico ya sería la la caña de españa pero bueno más o menos os podéis imaginar este es el único que nos sale que este es como un vino más más apagado no también vivo ahí pero más o menos los demás bueno bueno este tampoco es así tan vivo vivo pero bueno os podéis hacer una idea de cómo son los colores pero son muy puñeteros lo reconozco el trabajo me está que me está gustando muchísimo además el otoño para mí es es lo mejor y estos colores es que están quedando hay que hacerlo de cruz en cruz porque como llevan algunos van variando de color pues para que no la variación vaya bien pues hay que ir haciéndolo cruz a cruz y bueno que deciros una vez que ya lo ves dices joder es que es un espectáculo es que queda divino y la verdad que queda divino pero bueno hasta cuando avanzaré con él pues no no tengo una fecha había pensado en hacer algún motivito al mes por lo menos para no abandonarlo pero imaginaros hasta que yo con no sabéis haga esto esto pero bueno poco a poco pues otro mes este otro mes la oeste o la mitad de este así no sé poco a poco vale lo mismo lo vuelvo a retomar dentro de tres días o lo mismo hasta el mes que viene ya no ya no hago nada vale y en cuanto a punto de cruz yo creo que ya ya estaría vale ahora lo que bueno otro vídeo os comentaré os voy a hacer un vídeo enseñando es un proyecto nuevo que vamos a empezar voy a empezar con estas compañeras que os digo que estoy haciendo en little house nos ha dado por ahí y y lo único que he hecho de costura este mes dejo aquí ha sido el saco térmico este que os puse os hice el vídeo el vídeo tutorial deciros que lo he probado ya varias veces no lo pruebo por dolores ni nada simplemente para calentarme los pies por la noche o para estar más a gustito huele de fábula y le he hecho otro a mi padre os pondré foto por aquí del de mi padre porque evidentemente se lo se lo he ido a llevar y lo tiene él ya para darse calor él en la cadera y muy chulo también así de loretta de como mapamundi y nada por cierto un beso a mi madre grandísimo que te amo que te quiero con locura porque la pobre ve mis vídeos y yo hablo de vez en cuando que si mi padre está malo tal y a ella no digo nunca nada y mi madre de mis vídeos y mami que te quiero con locura de verdad y sabes que todo esto que hago es gracias a ti también a mi abuela pero tú eres mi mami no entonces muchísimas gracias por este por este magnífico don que me has dado porque yo creo que el que nos gusten estas cosas es un don y bueno yo creo que ya he acabado una matata vive y deja vivir muchos besitos que disfrutéis en la medida que se pueda de estas fiestas y ya está que vendrán otras mejores vale besitos adiós